El Estado gana por el octubre de nueve millones de pesos, pero en septiembre hay cargos como el Consejo de Casa, que cada año se presentó un pecado, que es adecuado para la labor que hace. Ese político es una vocación, y eso es lo que la gente tiene que ver, y tiene que meditar, y señalar cuál es el tema que se convierte respecto a la transparencia, y la humanidad es la actividad.